En varias ocasiones hemos comentado como el Evangelista Marcos es el que más énfasis hace en aquello de las obras de Jesús. Podemos decir que el Evangelista Marcos tiene como una preocupación central mostrarnos qué es lo que Jesús puede hacer por nosotros. Una vez dijo el Papa Pablo VI que el mundo actual, nuestro mundo, necesita más testigos que maestros. Se necesita más de aquella gente que puede contar lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Las explicaciones, las teorías, las palabras pueden tener su importancia y su lugar pero jamás pueden reemplazar la evidencia de aquella obra, del obrar. Cuando podemos decir que Dios ha tocado nuestra vida, que Dios ha obrado en nosotros ese testimonio, esa certeza, ese gozo, no se puede conseguir con solas palabras, no se puede reemplazar por ninguna teoría. Y yo creo que este comentario viene a tiempo cuando miramos el Evangelio del domingo de hoy. de lo que se trata aquí es de la necesidad de un ser humano. Él necesita una respuesta. Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Y Él tiene una respuesta, quiero ver. La pregunta es directa y la respuesta es directa Y la respuesta de ese hombre que muestra su necesidad Abre la puerta para que Cristo realice su obra Y la obra de Cristo es precisamente la respuesta a esa necesidad Yo creo que podemos tomar el ejemplo de este hombre Y sacar muy rápidamente tres aplicaciones Primera, ¿tenemos verdaderamente claras nuestras necesidades? ¿Sabemos en realidad qué es lo que le hace falta a nuestra vida? Porque tal vez no lo sabemos Tal vez vamos sumando un día con otro En ignorancia, en inercia, en indiferencia Si Cristo te pregunta qué es lo que tú necesitas ¿Lo tienes claro? Segundo, miremos que este hombre Tiene que perseverar en su búsqueda de Jesús En un momento dado la multitud que apretuja a Cristo Y que hasta cierto punto acapara a Cristo Mira con fastidio a este segatón Que insiste en su súplica Le dicen que se calle, pero él no se calla Perseverancia en la búsqueda de Jesús ¿Cómo estás tú en ese tema? Y lo tercero Cristo le pregunta qué es lo que él quiere Y él responde Quiero ver Pero falta otra pregunta Y esa otra pregunta es muy importante ¿Para qué quieres ver? ¿A quién quieres ver? El texto del Evangelio nos cuenta Que este hombre sigue a Jesús por el camino Es decir Su vista, su ver Se ha convertido en el comienzo de un camino Ahora puedes seguir al Maestro Ver ha sido sólo el comienzo Seguir Es la continuación de ese camino ¿Cómo aplicas eso a tu vida? ¿Has visto a Cristo? ¿Lo sigues? ¿Lo sigues?